Una llamada telefónica alertó a la policía sobre algo inusual en el interior de un pozo en el sector de María Magdalena en Tulcán. Los uniformados encontraron en un saco de yute el cuerpo de una niña de aproximadamente tres años. Los investigadores relacionaron este hallazgo con la desaparición de dos menores de tres y diez años el 29 de octubre de 2023 en Tulcán. Mismo día en el que su madre fue asesinada víctima de femicidio. 50 policías y 6 bomberos emprendieron la búsqueda entonces de la otra niña desaparecida. Inspeccionaron un segundo pozo. Este tenía 20 metros. Luego de cuatro horas localizaron en el fondo su cadáver. Era demasiado angosto, por lo que era casi imposible que ingrese una persona. Por lo que utilizamos unos pescantes a través de cuerdas y varillas para poder extraer el cuerpo. Por este caso se difundió la alerta Emilia en los últimos meses. Se buscó por todos estos lugares pero es difícil aquí cualquier cantidad de estos pozos como ir buscando de pozo en pozo, sino más bien por la información que tuvimos del día de ayer pudimos dar con el paradero. El padre de las niñas reconoció que se trata de sus hijas porque llevaban la vestimenta que usaban el día de su desaparición. Esto es algo bien duro, bien doloroso. Esto quisiera que se haga justicia y se llegue a fondo. El sospechoso del crimen es la expareja de la madre de las niñas, quien consta en la lista de los más buscados por violencia de género en Ecuador. En tanto, la Interpol emitió difusión roja que alerta a otros países de su peligrosidad.